Siento decirte que ya no te quiero, que yo me escribo, que ya te olvidaba. Y otra vez, aquí estamos, la banda Noche Azul. Siento decirte que ya no te quiero, que tarde regresaste por este amor. Y el hijo que tuvimos te ha olvidado, sé que es muy triste, ¿qué vamos a hacer? Tanto he sufrido y llorando por tu amor, tomando noche y día sin poderme olvidar. Por todo mi cariño, por eso no te reiré, y a pesar de todo, la banda es tan mal. Porque si nada me importó, porque si nada me importó. Noche Azul Siento decirte que ya no te quiero, que tarde regresaste por este amor. Y el hijo que tu hijo ya te ha olvidado, sé que es muy triste, ¿qué vamos a hacer? Tanto he sufrido y llorando por tu amor, tomando noche y día sin poderme olvidar. Todo mi cariño, todo mi cariño, mi corazón no te reiré, y a pesar de todo, la banda es tan mal. Porque si nada me importó, porque si nada me importó. Tanto he sufrido y llorando por tu amor, tomando noche y día sin poderme olvidar.